Hace ya más de un año que María Carey se quitó el espectacular anillo de compromiso que le había regalado su entonces prometido, James Packer. La impresionante roca, que tenía un prominente diamante de 35 kilates como centro y que fue diseñada por el puertorriqueño Wilfredo Rosado, había sellado el compromiso en matrimonio entre ambos, sin embargo, cuando la cosa terminó, la diva lo guardó rápidamente y no fue vuelta a ver sol la joya en público. Desde entonces, se ha especulado que la intérprete de sangre venezolana le iba a devolver la joya a su ex. Pero ahora se sabe que en realidad Carey le ha vendido, y por mucho menos de su valor estimado de 10 millones de dólares. De acuerdo con Payesix.com, la artista se quedó con la prenda como parte de un acuerdo financiero entre ella y Packer, que se realizó tras su ruptura. María ha expresado abiertamente su decisión de seguir adelante con su vida rodeada de positivismo, dijo su publicista al mencionado diario. Eso requiere dejar atrás tu lastre emocional y material, incluyendo un viejo anillo de compromiso de un exnovio. Suscríbete a nuestro boletín según la mencionada fuente. El anillazo fue vendido por una persona de entera confianza de la artista en unos 2 millones de dólares a un joyero en Los Ángeles. Se firmó un acuerdo de confidencialidad pero el joyero está vendiéndolo actualmente y solo existe un anillo o así, dijo una fuente. Los relaciones públicas de María están tratando desesperadamente de mantener la historia alejada de la prensa y han amenazado al joyero con un litigio si él revela su nombre, se dijo. Es posiblemente, una de las piezas más impresionantes que he visto en mi vida, dijo a People en Español el creador de la misma quien es amigo de Giorgio Armani y que en el pasado tuvo una gran amistad con el artista pop Andy Warhol. Tener la oportunidad de hacer el anillo de compromiso de una de las divas más grandes de nuestro tiempo es un sueño convertido en realidad.